Seguirá, que me hicieras de mi tumba, no lo tengas de mescar Porque se quiere morirme de una cruda, sabes bien que es un patrullo No lo puedo olvidar Todas las noches, cuando amagano la moriria, yo te envío dentro de ella Y me pongo a platicar Todas las noches, cuando amagano la moriria, yo te envío dentro de ella Todas las noches, cuando amagano la moriria, yo te envío dentro de ella Y me pongo a platicar, cuando amagano la moriria, yo te envío dentro de ella Porque te busco y no estás Lo que mis ojos, empieza a brotar el llanto Es que no te quiero tanto, el ritmo no es de mi alma Todas las noches, cuando amagano la moriria, yo te envío dentro de ella Y me pongo a platicar En mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar ¡Gracias! 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 Cuando recuerdo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Por el que te busco y no estás En mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!